Bienvenidos a Emprendedores con Impacto, el podcast. Un espacio donde intercambiamos historias, comentamos sobre tendencias, errores comunes y aprendizajes en torno al emprendimiento y la innovación social. Dejamos con ustedes al Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Héctor Hidalgo. Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Cofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, identidad cultural. Y qué mejor conversar que con la Isa Ibañez, CEO de Caicay, emprendimiento que busca potenciar la identidad nacional a través de la fabricación de objetos ilustrados que hablan sobre la cultura chilena. Hola Isa, ¿cómo estás? Súper, Héctor. ¿Qué tal tú? Yo estoy feliz de que estés acá porque además tú eres una persona muy colaboradora con la red de emprendedores sociales de Chile, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nada, pues solamente dar de vuelta lo que he recibido, así que estoy muy agradecida también de la oportunidad y de la invitación. El cariño mutuo. Oye Isa, yo creo que todas las personas que nos están escuchando van a querer saber qué es Caicay, qué es este tema de la cultura chilena convertida en emprendimiento. Bueno, Caicay es nuestra marca en la que tratamos de dar a conocer lo que es la chilenidad, lo que es Chile, nuestro patrimonio, nuestra cultura, a través de objetos ilustrados. Y también, bueno, tratamos de dar a conocer a través de, sobre todo nuestro patrimonio, cultura, flora y fauna, maneras de hablar, chistes, lo que nos gusta comer, porque en todo eso está nuestra cultura, estamos en todo eso. Excelente. La marraqueta es o no es, el pan batido me van a decir por acá. El pan francés. Es o no es parte de la chilenía. Así es. Oye, qué increíble. ¿Y cómo nació Caicay? ¿Cómo llegaste a emprender en este rubro? Bueno, en realidad Caicay tiene harta historia antes que yo. Yo llegué como a mitad de camino. Ah, excelente. Lo creo, sí, lo creo Cata Hernández, que es profesora mía de la universidad, que es diseñadora de profesión. Bueno, ella también partió con esta misma como misión, visión de decir como, ¿sabes qué? Chile como que no tiene lindos souvenirs, todo muy hecho en China, no, tenemos que hablar nosotros mismos e irnos más allá de la banderita chilena, ¿cachai? Sí, excelente. Y del huacito, del huacito y de la silueta del chino. Oye, me saltó a la mente al tiro una vez que tuve la suerte de conocer Rapa Nui, y que andaba buscando obviamente algún regalito y habían unos moais chiquititos, claro, eran todos chinos, entonces uno dice así como, venir a Rapa Nui, para llevarme un regalito, algo para la familia, y que el moai chiquitito de madera tallada sea, que ni siquiera era madera después me di cuenta, que sea de China. Me ha ayudado a decir como, qué mal, qué mal. Sí, pues esa también es nuestra parte, nuestra misión, tratar de producir todo lo que podamos aquí en Chile, con una cadena de producción chilena, local, y ojalá con el menos impacto posible. Por eso estamos tratando también de, por ejemplo, no introducir plásticos de un solo uso, y cosas así en nuestra cadena, pero eso ya es otro tema. Procuramos que sea todo Chile hecho, diseñado y hecho en Chile. Hecho y marcado en Chile, muy bien. Bueno, para quienes nos escuchan, quiero compartirles que la ISA, ¿cierto?, es una fellow, una ganadora del Premio Impacto Social. En el año 2022, de hecho, fue una de las emprendedoras reconocidas. El Premio Impacto Social es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional AYEP, que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer a los 10 mejores emprendedores sociales, y eso lo venimos haciendo ya hace 13 años. Si quieren saber más sobre este premio, ingresen a Premio Impacto Social, Oye, volviendo a nuestra conversación, ISA, ¿qué crees que ha sido lo más desafiante desde que estás emprendiendo en este tema de la preservación de la cultura chilena con estos productos sustentables? Bueno, a partir, me tocó empezar a hacerme cargo del emprendimiento en plena pandemia. Lo tomé en febrero del 2020. Ah, pero qué bueno. O sea, imagínate, fue fantoso ya que quedaron miles de nuestros propios cadenas de producción de gente que teníamos de proveedores en el suelo. Y, nada, pues ahí tuvimos que hacer varias como redes entre nosotros y apoyarnos como, oye, ¿sabéis qué? Necesito que, voy a necesitar como un poquito más de plazo, voy a necesitar tu apoyo en esto. Y, nada, pues ahí en la red de proveedores nos apoyamos mucho, mucho, mucho. Y yo también con mi equipo, con un equipo que en verdad me calienta el corazón acordarme de ellas porque me apoyaron tanto. Y, bueno, mi mamá, mi mamá que fue como, así como un puntal, así como ya, tú sigue nomás, tú sigue. Y que me acompañaba cada una de estas como ocasiones de, como, mira, está este concurso de emprendedores, está este concurso de emprendedores por aquí, o de, oh, y de mujeres emprendedoras, ¿por qué no postuláis a esto? Y, en verdad, bueno, y también tengo una mentora que me ha acompañado muchísimo. Y, entonces, tengo un equipo que me ha apoyado muchísimo, sobre todo en, o sea, sobre todo como para sortear las oportunidades, o sea, todos los problemas en la pandemia, y que me ha ayudado a ver oportunidades en lugares donde yo solamente veía un vacío. Claro, obviamente. Oye, muchos emprendimientos lo pasaron mal en la pandemia. Y lo pasaron mal porque comercialmente los números se les fueron al suelo, muchos quebraron, dejaron de existir a propósito de la pandemia. Por supuesto, varios se reinventaron, pero lo que veo en tu caso es que hubo una oportunidad también de generar nuevas negociaciones, oportunidades de colaboración con emprendedores. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué no nos cuentas un poquitito más? Que yo creo que a ratos puede ser un tema muy destacable esto de cómo colaboramos en tiempos difíciles. Sí, pues bueno, nosotros, ahí justamente en la pandemia, para poder ayudar, o en el fondo ya, dando y dando, lo que quisimos hacer fue prestar nuestra vitrina, porque nosotros, claro, ya estamos súper establecidos, tenía ya como 10, 11 años de historia en ese minuto, ya teníamos una vitrina y una cantidad de como público, no cautivo, pero público fiel, que podía en el fondo ayudar a nuestros proveedores y a nuestros socios, entonces ahí nos pusimos todos como en vitrina y potenciarlos, lo que se pudiera para darlos a conocer y que no se cayeran ellos tampoco y que de hecho ayudarlos a florecer dentro de lo posible, caché. Me encanta esa palabra, florecer. Oye, Isa, hay una pregunta, particularmente, ¿cómo es que hoy día, mira, es una pregunta bien como quizás liviana, pero créeme que tiene algo de profundidad? Uno va hoy día, por ejemplo, al 18 de septiembre a una fonda, y lo que menos se escucha, cueca, lo que menos se escucha es música tradicional. Vas a una feria artesanal y se ven muchas cosas que parecen tradicionales, después, como tú misma lo decías de antes, son productos que ni siquiera se generaron en Chile. Hoy día, ¿eso pasa porque no es negocio invertir en este tema de la cultura chilena o si es un buen negocio nada más que no se ha llevado de manera adecuada? ¿Cómo lo veis tú que estás metida en este tema y en este rubro? Mira, yo no quiero acusar a nadie como de flojera intelectual, pero de repente se aferran a estas cosas que han sido probadas, entonces le pegáis una conchita así como con la pistola de silicona y le escribís Chile y te dais por hecho. Cuando, na, pues, resulta que quizás hay mucho más detrás en tu propio lugar, digamos, no sé, con tu caleta de pescadores, hay mucho más, pero que no lo veís y no le dais valor. Precisamente por eso, como lo veís tan cotidiano y tan parte de tu diario, no lo... No alcanza el local a capturar aquello que puede ser útil o valor, 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 por ejemplo. Llega el turista y dice, ¡ah, pero qué bacán esto! Y en verdad, a ellos no lo ven, pero por eso mismo, bueno, uno de mis sueños es ir en distintas localidades y ayudarlos a relevar justamente esas cosas que los hacen únicos y que a uno desde afuera quizás las ve con más... les da más valor, ¿cachai? Así, obvio. Y oye, y consulta, Isa, cómo el diseño, en este caso, que a veces uno ve como el diseño muy pormenorizado, así como lo que no forma parte activa de la cadena de valor en algunas de estas industrias y de repente se mete en el corazón. Cómo logra el diseño revalorizar o poner en valor, ¿cierto?, la cultura chilena, que es justamente lo que tú estás haciendo. Aporta un valor significativo, me imagino, ¿cierto? Sí, o sea, absolutamente. Nosotros somos ilustradores todos en el... O sea, todos nuestros productos giran en torno a la ilustración y al diseño. Ya sea el... Bueno, también tenemos, por ejemplo, cajitas musicales que podemos decirles diseño de sonido también. Mira. Pero buscamos que ilustradores de Chile también que tengan distintos lenguajes que nos ayuden a... que en el fondo nos ayuden con su propia mirada a darle una pequeña vuelta a ese producto. Porque, claro, si uno dice como ya, le puedo poner una foto de un hongo y terminar con eso. Pero la ilustración como que le insulfa a alma, ¿cachai? Excelente. Eso por lo menos es mi opinión. Oye, perfecto. Oye, y los jóvenes, ¿qué tan sensibles son hoy día al tema de la cultura? ¿Consumen productos o servicios asociados a la cultura chilena o se ha producido un cambio con respecto a las generaciones anteriores? ¿Cómo lo veis tú? Yo creo que esto es como un tema de códigos, ¿cachai? Si les hablan en su lenguaje, van a aceptarlo. Entonces, para mí, por ejemplo, es súper importante tener productos para niños y ahora también hemos tratado de buscar como también para interpretar adolescentes porque eso es una cosa, que se sientan interpretados con los productos y que les haga sentido para... Entonces, procuramos, por ejemplo, que los niños tengan este como primer, una primera como experiencia significativa de la cultura con productos que estén en todo en su día a día, ¿cachai? Juegos, peluchitos de animales chilenos, decoración en sus casas, cosa que para ellos no sea una cosa ajena, sino que sea propia, que sea para ellos propia y después como que quede esta semillita de curiosidad en la que ellos mismos puedan después seguir averiguando y encantándose con Chile, porque eso es como al final nuestra única misión. Oye, me hace tanto sentido lo que tú dices. Yo tengo una chiquitita de dos años y medio y de repente canta esta canción del perro chocolo, Yorana Pechecoe. Y todo lo que tú me estás diciendo lo veo plasmado como una ilustración, en este caso una animación, ¿cierto? puede hacer primero, explicar algo muy interesante, que es preguntar, hola, ¿cómo estás? Pero a la vez enseñando nuestra cultura. Y además que es muy entretenida la canción, algunas veces me ha hecho bailar mi guagua. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices, de que la cultura hoy día tal vez no está explotada de manera adecuada, pero con diseño, con animación, ¿cierto? Con ilustración, sobre todo con humor, también, por qué no decirlo, ¿cierto? Puede llegar de manera más potente a nuestros chiquititos, a nuestros jóvenes, ¿cierto? Y por qué no decirlo a los adultos. Sí, el humor también es una cosa importante para nosotras. Procuramos como meterlo de maneras sutiles, o no tan sutiles. Acabamos de sacar una colección de virales, ponte tú. Entonces, el Día de la Verdad Rosa es nuestra estrellita de este. Oye, qué excelente. Porque los chilenos somos súper, de hacerle chicha a cualquier cosa, ¿hay cachado? A cualquier cosa. Y arte humor negro, ¿por qué no decirlo? Es un humor negro, pero que al tiro lo pasamos a meme, lo pasamos a viral. Somos la máquina de hacer meme del mundo, probablemente. Y a maneras de decir que después quedan en el lenguaje para siempre, ¿cachai? Me he visto varias veces, de hecho, lo mismo que tú dices. A veces aparece una noticia y yo digo, uh, esta noticia te aseguro que va a tener comentarios entretenidos. Y me meto a la sección de comentarios solo para reírme un rato. No, es increíble. Es una cosa que aprecio mucho, mucho de los chilenos, que nos podamos reír de cualquier cosa. Excelente. Oye, mira, te quiero hacer una pregunta. Mira hacia el futuro. Hoy día, ¿qué impacto ya estás logrando o crees que podrías lograr con el desarrollo de estos productos que tú estás viendo con tu emprendimiento? ¿Qué es lo que te gustaría lograr como impacto, me imagino, que en los territorios, ¿cierto? Con tu cadena de proveedores, etcétera. Claro. Bueno, me gustaría, me gustaría expandirme más por todo Chile, porque por ahora igual seguimos con un poquito de Santiago de Chile, pero procuramos, estamos tratando de crear una red de proveedores y también de distribuidores en todo Chile. Y bueno, como te había contado antes, igual tengo este sueño de que Caicay, con sus herramientas de producción, con su repositorio de ilustradores y de también proveedores, sea capaz de ayudar en otros lugares donde quizás no le den tanto valor a lo propio. Y bueno, por otra parte, tenemos este proyecto que ya lo estamos, ya está despegando, de hacer eventos de difusión cultural para niños. Entonces, queremos hacer como más, como plasmar en eventos así de difusión cultural esta como primera experiencia cultural significativa para que los niños se enamoren y tengan más curiosidad sobre Chile. Y queremos llevarlo eso también a todo, ojalá a todo Chile. Si todo sale bien. Oye, un bonito sueño y que por lo demás yo creo que tiene muchas oportunidades, sobre todo desde el ámbito del diseño y la ilustración, como lo decías tú. Me acuerdo en alguna vez haber estado en alguna conversa con algún emprendedor desde el área del diseño que comentaba esta siguiente historia. Decía, una vez me encontré con una señora que vendía unos ají, ¿cierto? Cacho Cabra, por ejemplo, en la feria y los vendía, ponte, a 200 pesos. Y yo le pregunté a ella por qué no envasaba ese producto de otra manera y lo vendía afuera y me decía que por qué no sabía. Y entonces dijo, pero bueno, hagamos una alianza. Yo desde el diseño y desde los negocios te puedo ayudar, hagamos una alianza entre los dos. Y entonces tú con el mismo producto, que es de muy buena calidad, pero envasado de una manera adecuada, vendido a un público que valorice eso de manera distinta. Y al final ese producto logró estar en Europa pagando mucho más que los 200 pesos que probablemente vendía en la feria local. No, totalmente. Y entonces ahí uno ve cómo, primero, las relaciones entre emprendedores, el aumento de valor, por ejemplo, basado en este caso fue el diseño, el que marcó la diferencia entre vender, qué sé yo, el producto de una manera o venderlo de otra. Y lo tercero es buscar realmente al cliente que está dispuesto a pagar más, ¿cierto?, por ese tipo de productos que no se ofrecen, por ejemplo, en algunos otros sectores del mundo. Así que me hace mucho, mucho, mucho sentido lo que tú dices, ¿sí? ¿Tú tienes alguna historia de repente que te haya conmovido de manera, quizás, no sé, similar, pero en el contexto de tu emprendimiento? Bueno, harta. Hay gente que de repente llega, que ha estado muchos años afuera y que viene a la tienda y empieza a decir como, ¡ay, sí, hace tanto tiempo que no veía esto! ¡Ay, mira, tenés esta cuestión de estas frutas! Yo me acuerdo cuando iba con mi abuelita y recogíamos la frutilla blanca. O he visto gente así llorar con las cajitas musicales de manivela. O sea, es una cosa de emoción. O sea, para mí, ver que nuestros productos emocionan a la gente, te prometo que es una satisfacción enorme, ¿está tan enorme? Claro, te llena el corazoncito extra. Esas cosas que no alcanzan a capturar la boleta que le emites al cliente. ¡Mira! ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, y bueno, supongamos aquí, varias de las personas que escuchan este podcast, ¿cierto? De repente podrán decir, ¡oye, qué consejo puede compartirnos la ISA a nosotros que estamos recién partiendo o que tal vez ya están en sus distintos rubros! ¿Pero hay alguno que quisieras regalarle a quienes nos están escuchando? ¡Regálate un consejo! Un consejo es que no tengan miedo, que no tengan miedo de pedir ayuda y de unirse a redes de emprendedores porque en verdad son lugares en donde las ideas como que estallan y se potencian. En verdad que no sean tímidos con sus pasiones porque hay alguien que va a enchufar con ella y que va a conectar contigo y que va a decir, ¡oye, por ahí va! ¡Por ahí va! Yo quiero colaborar con ese juego y le quiero echar carbón. Así que nada, pues no tengan miedo, busquen ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda y de incorporarse a las redes de emprendedores como Emprendedores en Impacto. ¡Muy bien! Y, pues eso. Muy bien. Oye, Isa, ¿dónde te encuentra la gente si quisiera buscarte por ahí en redes sociales, páginas web, Facebook, Instagram? ¿Dónde te ubican? Bueno, tenemos nuestra página web, caicai.cl, caicai latina, y también principalmente estamos en Instagram, nuestro handle es caicai.cl, así que ahí nos pueden encontrar y contactar y ojalá nos compartan sus historias y nada, pues, porque nos encanta, nos encanta que nos cuenten historias, es parte como también de nuestro emprendimiento. Excelente. Oye, Isa, ¿algún tema, algún mensaje final, algo que quieras decirle al público y que no hayamos conversado hasta ahora? Bueno, no, en realidad. Fuera de que, no, pues, de que miren con atención porque estamos rodeados de mucha, mucha maravilla y, que nada, pues con los ojos bien abiertos y el corazón bien abierto, se atrevan a mirar Chile y déjense espacio para enamorar porque Chile es muy precioso, así que, no. Oye, un súper bonito mensaje para terminar. A veces uno, en la inmediatez de la vida, en la inmediatez del trabajo, puede pasar cosas por alto que sean muy significativas. me encantó mucho tu consejo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Héctor. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, YouTube, redes sociales. Compartan este capítulo para que sigan conociendo a otros emprendedores y emprendedoras y, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, Isa. Chao a todos quienes nos acompañaron. Chao, Héctor. Chao, chao. Adiós. En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.